Cuba Información Recientemente, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, expulsaba en la ciudad de Málaga a un grupo de cubanos y cubanas por amenazas y agresiones a trabajadores de su centro, así como por portar armas blancas. Entre las personas expulsadas de este centro se encontraba una de las damas de blanco más activas mientras vivía en Cuba, Sabina Martín. Hace unos días, el blog cubano Cambios en Cuba aportaba nuevas evidencias de la catadura moral de estas damas transformadas en factor político de oposición, entre comillas, por decisión de quienes mandan en el mundo, los grandes gobiernos y los grandes medios. El citado blog cubano hacía públicos numerosos recibos de los pagos de los que son beneficiarias, cada una de ellas por participar en cada concentración o acto público que protagonizan en las calles de Cuba, ampliamente cubiertos por la prensa extranjera acreditada en la isla. Esto es una verdadera bomba periodística que desnuda el carácter lucrativo de las actividades de las llamadas damas de blanco, pero curiosamente dicha prensa extranjera acreditada lo ha silenciado absolutamente, ni una palabra. Y es que ya lo esperábamos. Así es su libertad de prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!